No levantes falsos en contra de las personas, no difames a las personas, eres una persona que difama, y si claro eres un difamador, eres un difamador, no te vuelvas a meter conmigo te lo suplico, te lo suplico, eres un mentiroso, por eso la señora Castro y toda la gente que te conoce saben que eres un periodista de los más bajos, por eso nunca has brillado, eres un mediocre, eres un mediocre mentiroso, y que toda la gente sepa que protegiste a un discirujano que lastimó a muchísimas mujeres, tú le diste voz a una persona que lastimó a mujeres, y no te lo vamos a permitir, eres un periodista de los más bajos, un cobarde, que te pones tras de una pantalla a hablar de la gente, eres un cobarde Jorge Carvajal, un cobarde que ayudó a un cirujano plástico que arruinó la vida de muchas mujeres, cobarde de mierda, y grábalo, eres un cobarde de mierda, cobarde, por las mujeres de este país cabrón, por las mujeres de este país, lucha por eso pendejo, eres un periodista, hazlo hijo de puta, y grábalo bien, este cabrón ayudó a Juan José Duque, hijo de puta, al igual que tú, pendejo, y te lo digo en la jeta, Jorge Carvajal de mierda, este periodista ayudó a un cirujano plástico que inyectó a mujeres en los glúteos, amputaron sus piernas, y tú lo protegiste, ay, yo lo protegí, tú lo protegiste, cabrón, por eso estuvo en la cárcel, te voy a decir una cosa, ojalá fueras hombre para partirte la cara, pero eres un cobarde, pendejo de mierda, pendejo de mierda, que te conozca la gente pendejo, se trata de grabar cobarde de mierda, se trata de grabar, estamos frente a un pinche cobarde de mierda, Jorge Carvajal, habló mal de Verónica Castro, habló mal, habló de Juan José Duque, rescatando a un cirujano plástico que lastimó a muchas mujeres, eres un cobarde, ok, se trata de grabar, esta persona ayudó a un cirujano plástico llamado Juan José Duque, y ve, ahorita no tienes cara, no tienes cara cobarde, México necesita periodistas que defiendan a la mujer, cobarde de mierda.